Bueno amigos, estamos aquí de vuelta en un video para el canal y esta vez de Fortnite y bueno, he estado intentando traerles una victoria pero es que no he podido en el modo sin construcción o en el modo normal pues siempre quedo segundo, tercero y es que ya hay puro tryhard y se me hace algo difícil pero aquí estamos aquí estamos intentando sobrevivir y bueno, y pues más que nada casi no he subido el video por los labores primero está el trabajo y bueno ya se la saben y bueno otra cosa que también he estado viendo es de que quiero subir un video de Apex Legends Mobile pero tampoco no he podido como les dije aquí estamos y con respecto a la nueva temporada me gusta está muy bien y todo pero la verdad siento que la colaboración que hicieron con Darth Vader y Indiana Jones no me gustó la verdad no me gustó siento que no va con esta temporada no sé qué chingos tiene que ver Darth Vader con una fiesta ¿no? si así se lo puede decir pero pues aquí estamos y bueno es donde andan y pues aquí estamos buscando una victoria y el evento, bueno en cuanto al evento pues solo vi esto ah esperen este ya está más que muerto amigos ya viene la zona voy a ver si lo matan a la zona de brindar no, no, no puede ser no, no puede ser no, este es bot este ya está más que muerto este ya está más que muerto ok, pues fuimos le edito le doleo, le quito el escudo le quito el escudo palobi jeje, me arremanco el máximo eh bueno y pues yo no como dije aquí andamos intentando sobrevivir a ver qué es esto y pues nada bueno al menos yo pensé que iba a regresar la SCAR pero igual las armas están o sea están bien pero yo prefiero la SCAR o sea sinceramente creo que no solo yo sino varios porque ya a veces bueno ya ven que hay veces que no se acostumbre y bueno ok ven bien y pues nada ok ahí se están andando vamos a usar la táctica del aprovechamiento que simplemente es llegar a tomarlo digo una vez que están heridos no puede ser es neta quien hace un contrato ya finalizando el maldito gameplay o la partida bueno aquí como dije la táctica del aprovechamiento bien esos dos están ahí y muerto ahí está ni modo amigos así es la vida como pueden ver me puede pasar a mí también que yo puedo estar y me estoy aquí puede que haya alguien por ahí y ay no me he hecho nada más queda uno nada más queda uno y es el que me está cazando un amigo ven aquí ven aquí a ver construimos oh ya soy bien bueno construyendo me está cazando y debe estar por ahí en frente ok tengo armas tengo tengo vida tengo todo tengo todo bien se puede se puede no amigo ya te vi ya te vi amigo no lo siento pero esta victoria es mía se la debo a mis suscriptores vamos 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 eso eso lo tengo eso lo tengo eso lo tengo no no puede ser no 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 nos esperamos nos esperamos mientras no venga de maldito rushero está bien ven aquí ven aquí dime que hay un escudo uy hay un escudo ¿dónde estás? ok vamos si se puede amigo vamos especial 400 suscriptores esto va por esta victoria es por haber llegado a los 400 así que se las debo yo puedo yo puedo con este ven aquí ven vamos vamos no creo que se haya curado así vamos 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 no 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 estoy bueno estoy bueno estoy bueno estoy bueno acuérdate estoy abajo idiota ay bueno yo puedo vamos yo puedo venga venga sin escudo vamos no voy a curarme ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven eso te remito no no ya eres tú vamos le quedan como 70 de vida vamos vamos eso vamos vamos no amigo lo siento pero esta es mía esta es mía si si que es así está tirando todas las está tirando todas las armas me va a dejar ganar me va a dejar ganar bueno victoria es una victoria una victoria es una victoria gracias amigo ahí la tienen me dejó ganar pero como veis en 8 kills o sea jugué bien jugué bien jugué bien ah tengo el gesto de Dynamite de la canción de BTS ahí la tienen y pues ahí está gracias amigo que me dejó ganar así que se probó como dije he llegado a los 400 suscriptores ya va más me dejó ganar y si se puede y ahí está 15 estrellitas y el paraguas este paraguas si me gusta está muy padre el paraguas de toda la vida y pues ven aquí aquí estamos y pues una vez más muchas gracias por haber llegado a los 400 suscriptores sé que hoy en día 400 suscriptores no es mucho es muy poco pero pues para mí es un paso cada vez más cerca de una meta que tengo que es poder un día llegar a más personas y pues estos gameplays que hago son muy feos pero creo que por ahí a alguien le hagan de gustar ¿no? y pues nada voy a ver bueno a ver si no me banean por la música si no les haya gustado dejen su like suscríbanse compartan y nos vemos en el siguiente video gracias no tengas un buen día ten un gran día gracias